El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, presentó a Alejandra del Moral como nueva directora general del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, el Bansefi, por designación de presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario federal encomendó a la nueva representante de la institución avanzar en los objetivos sociales como la inclusión financiera, principalmente de las mujeres. Para realmente tener un país incluyente en el que se democraticen las oportunidades y se democratice la productividad, tenemos que democratizar el acceso al sistema financiero.